Maranata, familia, y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Estamos ahora con la segunda parte o la continuación del tema del Armagedón y las siete plagas postreras. Y vamos ahora a ir en la segunda parte de ese capítulo 16, pero antes de comenzar nuestro estudio vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por la bendición, por la dirección, el cuidado y la protección. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros y como tú por medio de las profecías nos hablas para advertirnos, para prepararnos para las cosas que van a venir. Gracias Padre por escucharnos, gracias por estar con nosotros y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, si recuerdan, estábamos en Apocalipsis capítulo 16 y estábamos analizando las siete plagas, ¿verdad? Apocalipsis 16 del 1 al versículo 11 nos habla de las plagas que van cayendo y vimos que las siete plagas van deshaciendo los seis días de la creación. Aunque en la descripción que aparece en Apocalipsis 16 no sigue el orden de la creación, el orden que aparece en Génesis capítulo 1, pero hicimos un estudio siguiendo esa misma línea sobre la creación. Y ahora vamos a tomar la segunda parte de Apocalipsis capítulo 16 porque vamos a ver que del 1 al 11 toma una perspectiva más física, literal, de lo que está pasando sobre los elementos de la tierra. Pero ahora viene una explicación más espiritual sobre las cosas que van a estar pasando durante ese tiempo. De hecho, antes, durante y en el transcurso a medida que las plagas vayan cayendo. Así que vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 16 y vamos a comenzar en el versículo número 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes. Del oriente. Noten que este versículo habla muy interesantemente de que el río Éufrates se secará y que eso preparará el camino a los reyes del oriente. Muchas personas han tomado estos versículos para decir que la guerra del Armagedón, la batalla final, será que los reyes del oriente son Rusia y China e Irán y van a venir y van a invadir a Jerusalén. Van a atacar a Jerusalén y después de atacar a Jerusalén entonces se va a desatar la tercera guerra mundial. Esa es una interpretación muy común hoy en día. Pero tenemos que recordar, como habíamos hablado en temas anteriores, que Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis, él está utilizando vocabulario, eventos, personajes, sucesos de la antigüedad para describir lo futuro. Él está tomando eventos literales, cosas que literalmente pasaron en lugares literales y Juan los utiliza y le da una aplicación figurado, le da una explicación espiritual a estos eventos que utiliza. Entonces, cuando habla de que el río Éufrates se seca y prepara el camino para los reyes del oriente, le hago una pregunta, ¿será que eso ha aparecido en algún otro lado o alguna parte de la Biblia donde nos habla de que el río Éufrates se secó y los reyes del oriente pasaron y entraron a destruir a Babilonia? Y como nosotros sabemos, claro que sí, eso pasó allá. En Daniel nos explica, como habíamos estudiado anteriormente, que en Daniel los reyes del oriente, ¿verdad?, vimos que representando a Ciro y al reino de los Medios y los Persas, estaban afuera de la ciudad de Babilonia para invadirla y como las paredes de Babilonia eran impenetrables, el rey estaba muy cómodo en el reino, ¿verdad? Estaba muy parado muy bien dentro del reino. ¿Y qué ocurrió? Que los ingenieros de los Medios y los Persas desviaron el río Éufrates y se metieron por debajo de la ciudad. Y como sabemos, no estaban preparados para eso porque dice Daniel capítulo 5 que Nabuzaradán y Belsasar, Nabuzaradán no estaba ahí, estaba fuera del imperio, pero Belsasar que había quedado como el tercero, ¿verdad?, como rey porque su padre estaba afuera peleando. Entonces entran los Medios y los Persas y conquistan al imperio de Babilonia. Ese es un evento literal que ocurrió y que está registrado en la profecía, pero Juan lo utiliza para dar una explicación más grande. Entonces, ¿qué es lo que está hablando o qué se está refiriendo cuando habla de los reyes del oriente? Vamos a empezar para entender esto. El río Éufrates, ¿verdad? Ya sabemos que el río representa pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, agua, ¿verdad? Y dice que el río Éufrates, entonces, alimentaba ¿qué ciudad? Alimentaba Babilonia. Así que si le damos una aplicación espiritual a este versículo, está hablando de cómo los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas y reinos están alimentándole, están dando el poder a Babilonia, que es lo que habíamos estudiado, de hecho, en Apocalipsis capítulo 17, cuando dice que todos los reyes de la tierra le entregarán su poder y su autoridad a la bestia, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo ella está en pie, ella está levantada, pero dice que el agua de éste se secó. En otras palabras, la profecía nos está diciendo que va a llegar un momento en que Babilonia su apoyo se va a retirar, su apoyo se va a apartar. Por eso está hablando en este contexto de la sentencia. Si notan en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, ¿verdad? Las plagas son la sentencia que recibe la ramera cuando se levanta, cuando instituye este sistema mundial de falsa adoración, cuando engaña a los moradores de la tierra y quiere imponer su sistema de falsa adoración, Dios dice que ella va a recibir su sentencia y eso es lo que está ocurriendo. Incluso nos está diciendo en el versículo 12 que aunque todos los gobiernos de la tierra, aunque los reyes de la tierra y todos los mercaderes y todos le den su apoyo, estén aferrados a ellos, va a llegar un momento en donde se van a dar cuenta, a medida que las plagas siguen cayendo, se van a dar cuenta que fueron engañados por el sistema, que las cosas no han ido mejorando y ¿qué va a pasar? Se van a levantar en contra de ella y por eso dice que se secará, ¿verdad? El camino, lo mismo ocurre en Apocalipsis capítulo 17, noten lo que dice en el versículo número 15, me dijo también las aguas que has visto donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces la descripción del 12 lo que está diciendo es que estos eventos, a medida que las plagas vayan cayendo, las personas que vayan sobreviviendo, ¿verdad? A medida que se sigan diezmando, ellos mismos se darán cuenta que están siendo engañados y se van a levantar en contra de ellas. Ahora, ¿quiénes son los reyes del oriente? Pues familia, pues como había mencionado, será que Rusia y China, ¿verdad? La interpretación muy común que se encuentra en el cristianismo sobre este versículo. Y como sabemos familia, si usted trata de dar una explicación literal a estos versículos, usted va a cometer un error. Tenemos que dejar que la misma Biblia se explique. Pregunta, ¿qué será eso? ¿Quién viene del oriente? El camino de los reyes del oriente. Pues noten lo que dice Isaías Ezequiel, perdón, 43, versículos 1 y 2. Luego me llevó a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí que la gloria del Dios de Israel, ¿qué venía de dónde? Del oriente. Y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿De dónde viene, dice, de dónde se ve la gloria de Dios? Del lado del oriente viene la gloria de Dios. Si recuerdan, en Apocalipsis, capítulo 7, decía que el sello de Dios venía de dónde. El ángel que venía del oriente. Noten Mateo, capítulo 24, versículo 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que del oriente viene la gloria de Dios, del oriente vienen los ángeles, y del oriente viene Cristo. Cuando está hablando, entonces, del camino a los reyes, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, que habíamos tocado ese tema anteriormente, cuando hablamos del rapto de Apocalipsis. Está hablando del gran evento, donde Cristo vendá con los billones y billones y billones de ángeles. Juan utiliza el escenario de Ciro, que era un tipo, una representación de Cristo, un libertador del pueblo que estaba esclavizado en Babilonia, y Juan lo utiliza para explicar lo mismo. Babilonia está tratando de esclavizar al pueblo de Dios. Babilonia está tratando, como Egipto hizo, de no dejar que el pueblo de Dios adore a Dios libremente. Está imponiendo sus creencias. Está obligando, está atacando, está persiguiendo. Entonces, Ciro, ¿verdad?, vino a liberar al pueblo del yugo de Babilonia. En el mismo caso, lo que está diciendo es que Cristo vendrá a liberar a su pueblo de Babilonia, que no quiere ceder ante todo este sistema que va a levantar para imponerse. Así que es interesante, fascinante ese versículo. Pero noten que después que nos da este resumen, ¿verdad?, después que nos habla de estos eventos finales, en el versículo 12, creo que queda la pregunta en la mente, ¿y qué llegará hasta este momento donde los reyes van a darle el poder? ¿Qué es lo que va a ocurrir para que se levante este sistema de Babilonia, este nuevo orden mundial, como muchos le llaman, donde los gobiernos y las iglesias se van a unir a formar este sistema siguiendo los pasos y las pisadas del papado y siguiendo sus doctrinas, enseñanzas y abominaciones? La pregunta creo que queda en el aire. ¿Qué va a ocurrir antes que va a llegar al punto donde las naciones le hayan entregado el poder, donde le hayan dado su autoridad? Entiendo que desde el versículo 13 en adelante, contesta a esa pregunta, ¿cómo es que este engaño llega a ser tan grande y tan mundial? Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, dice, Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vamos ahora a tomar un tiempo para desglosar y estudiar estos dos versículos que son sumamente interesantes y sumamente sabrosos, y nos ayudan a entender cómo es que el engaño se convierte en algo tan y tan grande que todos los reyes de la tierra, todos los mercaderes se le unan a este sistema. Es por medio, estos dos versículos nos están dando la clave para entender qué es lo que va a pasar. Vamos a empezar con el versículo 13, dice, Y vi salir de la boca del dragón, uno, y de la boca de la bestia, dos, y de la boca del falso profeta, tres, tres espíritus inmundos a cómo, tres espíritus inmundos a manera de rana. Muy bien, antes de hablar de las ranas, noten que ahí está el dragón, está la bestia y está el falso profeta. El dragón, ¿verdad? El diablo, representación del dragón, el diablo, utilizando los poderes terrenales políticos. La bestia, ya sabemos, ¿verdad? Identificado por el Vaticano y el falso profeta, representando aquí a los Estados Unidos de América, como esa segunda bestia de Apocalipsis 13, que le hace la imagen, es el falso profeta. Ahora, ¿por qué se le llama el falso profeta en este versículo? Es muy interesante notar que si la bestia, ¿verdad? El Vaticano, el papado, piensa que es Dios en la tierra, como hemos estudiado, cree que es el representante de Dios en la tierra, entonces el falso profeta es que está hablando por medio, está hablando para este falso Cristo. Si les recuerdan, habíamos hablado sobre los profetas y vimos que Dios habla por medio de sus profetas. Sus profetas representan a Dios y dan un mensaje al pueblo. De igual manera, se le llama el falso profeta. ¿Por qué? Porque si la bestia se cree que es Dios, se cree que es la representación de Dios en la tierra, el anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo, entonces vimos que la profecía dice que Estados Unidos va a hablar por ella, ¿verdad? Se va a levantar en su lugar y le va a hacer una imagen. O sea, por eso se le llama el falso profeta, porque aquel es el falso Cristo. Y este es el falso profeta, porque verdaderamente no está hablando de parte del hijo de Dios o de Dios, sino que está hablando de quién? Está hablando en lugar del anticristo. Y entonces aquí vemos, familia, también algo interesante, la bestia, el dragón y el falso profeta. Uno, dos, tres. Vemos también esta falsa deidad, ¿verdad? Conocemos el concepto de la divinidad, la deidad de tres personas, del padre, del hijo, del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos viendo es una falsa representación de esa unidad de tres, que es la frase que significa trinidad, ¿verdad? Y ahí viene, trinidad es una unidad de tres, en donde las tres personas de la deidad, del padre, el hijo, el Espíritu Santo, están unidos. Aquí vemos entonces la falsa deidad, la falsa trinidad que aparece y se levanta en este contexto. Y noten también que por qué tres. Es interesante porque a la misma vez que estos eventos estén ocurriendo, la profecía nos dice en Apocalipsis capítulo 14 que habrá una predicación del mensaje de los tres ángeles. Entonces, lo que estamos viendo es un conflicto entre dos mensajes. Uno, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del evangelio eterno, y va a luchar, está en oposición, ¿a qué cosa? Al mensaje que está saliendo de Babilonia, el mensaje que está saliendo por estos tres espíritus inmundos, a manera de rana. Estos dos mensajes, estos son los mensajes finales y cada persona tendrá que tomar la decisión de seguir el evangelio eterno o seguir los tres espíritus inmundos a manera de rana. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de la rana. La rana es un animal muy interesante, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tipo de rana es la rana? ¿Es un animal limpio o inmundo? Pues la rana es un animal inmundo. Otro punto sobre la rana. ¿Cómo es que las ranas atrapan su presa, verdad? Atrapan la presa con la lengua. Noten que dice que los tres espíritus inmundos salen de la boca, de la bestia de la boca, del falso profeta y de la boca del dragón. O sea, algo está saliendo de la boca y ahí entonces hace referencia a las ranas y las ranas usan su lengua. Así que algo hay relacionado con la boca, con la lengua que está saliendo y está engañando. Noten Romanos capítulo 3, versículo 13, dice, sepulcro abierto es su garganta con su lengua que hace, engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Así que aquí está hablándonos sobre la boca, la garganta, la lengua, cómo engaña, ¿verdad? Cómo se utiliza la palabra para engañar. Ahora, vamos a seguir y seguir montando el esquema. Versículo 14, pues son espíritus de qué? Espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vamos a enfocarnos ahora en el versículo 14. ¿Qué dice? Que estos tres espíritus inmundos a manera de rana son espíritus de qué? Espíritus de demonios. Así que eso no nos debe sorprender. Estos espíritus son demonios que están saliendo por la tierra a dar un mensaje, ¿verdad? A dar algo que se cree que viene de Dios. Y dice que son qué? Que hacen señales, ¿ok? Señales, prodigios, milagros. Es la frase que se utiliza. Quiero leer con ustedes varios versículos paralelos y quiero que lo analicemos juntos porque analizando estos versículos con el fundamento que estamos estableciendo, vamos a entender claramente qué es lo que Apocalipsis 16 nos está tratando de decir. Note lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, ¿verdad? Tiempo del fin, Apocalipsis, algunos apostatarán de la fe escuchando a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo mismo que dice aquí, espíritus de demonios, doctrinas de demonios. Noten, las doctrinas salen, son habladas. Que con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada su conciencia. Noten si ven el paralelismo entre ese versículo 1 Timoteo 4, 1, 2 y Apocalipsis capítulo 16, versículos 3 y 14. ¿Qué está hablando? De eso mismo, de los espíritus que están dando doctrinas falsas, mintiendo, engañando a la gente. Noten otro versículo paralelo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 8 al 12, también dice, y entonces será revelado aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás. ¿Con qué cosa? Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Nuevamente la manifestación de poderes, señales y milagros, prodigios, que es lo que está diciendo también. Y con todo engaño de iniquidad de los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, noten que está repitiendo el mismo concepto, mirándolo desde una perspectiva un poco diferente, donde ahora está hablando de este Nico que se levantará y que va a ser poderes, señales, prodigios. Y por medio de estos poderes, señales y prodigios engaña a las personas. Y ese engaño es el que lleva a los todos a reunirse para batallar o pelear en contra del pueblo de Dios. Miren este otro versículo paralelo y noten cómo todo está hablando del mismo concepto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice, Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, ¿qué cosa? Las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Noten que nos está diciendo aquí que, ¿qué? Que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Y qué hizo el falso profeta? El falso profeta había hecho delante de ella, o sea, delante de la bestia, las señales con las, ¿qué? Con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Todo está explicado de la misma manera. Y ahora quiero darle este último versículo, que este versículo verdaderamente recoge y agarra todos estos tres versículos anteriores. Noten aquí otro versículo paralelo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14 dice, También hace grandes señales. Noten nuevamente las señales, prodigios, milagros, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra. Esta parte es nueva y vamos a ver por qué. Fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra. Aquí está el engaño nuevamente. ¿Por medio de qué? Por medio de esas señales, ¿verdad? De esas grandes señales. Engaña a los moradores de la tierra con esas señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Noten, familia, que todo esto entonces está recogiendo el mismo concepto. Estos demonios, estos espíritus engañadores que salen a manera de rana, están saliendo a engañar al mundo. ¿Para qué? Para que se unan al sistema de la bestia. Para que se le unan por medio de estas señales y engaños. La gente cree que verdaderamente estas son manifestaciones de Dios, estos milagros, señales y prodigios. Y la gente se une a ella siendo engañados, no poniéndose, aferrándose a la palabra, sino siguiendo lo que están viendo, lo que están sintiendo, lo que se están manifestando. Y dice que entonces ellos están siendo engañados. Y esto es lo que los lleva a no solamente unirse a ella, sino también a irse en contra del pueblo de Dios. Ahora, vamos a tomar esto, porque la clave está en el versículo, en el capítulo 13, en el versículo 16, perdón, en el capítulo 13, versículo 13, donde dice que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Familia, esta parte es la clave. Porque uno se preguntará, sabiendo que Apocalipsis 13 está hablando de cuando Estados Unidos entonces se levanta y toma esta postura por medio de la influencia y el poder de los religiosos a tratar de imponer, a tratar de unirse junto con el papado. La pregunta es entonces, ¿qué es eso del fuego del cielo? Y la primera vez que estaba estudiando estos conceptos, yo pensaba fuego del cielo, yo pensaba el poder militar de Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene el poderío militar donde tiene misiles y cohetes. Pero esa era una interpretación privada. Esa era mi interpretación, tratando de tomar los conceptos y dándole una aplicación contemporánea. Y después me di cuenta, por medio de un amigo, estudiando junto con un amigo y me dijo, mira, ¿cuándo es que cae fuego del cielo? Bueno, el fuego del cielo cae bíblicamente cada vez que Dios aceptaba un sacrificio. Lo vimos, lo podemos ver con el caso de Caín y Abel. Dios aceptó el sacrificio de Abel. ¿Cómo lo sabemos? Enviando fuego. Lo vimos también cuando Salomón inauguró el santuario, ¿verdad? Dice que vino fuego del cielo. Lo vimos también con el profeta Elías cuando estaba peleando con los profetas de Baal, ¿verdad? Que hizo, sacrificó y llegó el fuego del cielo cayó sobre el sacrificio de Elías. Entonces, todo eso, esas manifestaciones de fuego eran un tipo o una representación del verdadero fuego que cae del cielo. ¿Y cuál fue la gran manifestación de la aceptación de Dios del verdadero gran sacrificio que se dio en nombre de la humanidad, en donde Dios también envió fuego del cielo a la tierra? Pues, familia, por excelencia, ese evento se conoce como el Pentecostés. Habíamos estudiado anteriormente y vimos esa escena de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, donde dice que los siete espíritus estaban delante del trono de Dios. Y dice que entonces, cuando Cristo entra al santuario, entra al cielo, y vemos en el 5 que llega, y cuando el Padre acepta el sacrificio de Cristo, vimos que entonces dice que fuego cayó del cielo. El Espíritu Santo estaba ahí, pero ya cuando volvió a mirar Juan en Apocalipsis capítulo 5, dice que ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque había descendido. El Padre aceptó el sacrificio del Hijo, enviando el fuego, el Espíritu Santo a la tierra en el día de Pentecostés. Ahora, vamos a darle el toque a esto. Señales, milagros, prodigios que salen de la boca, ¿verdad? De estos espíritus y demonios que sale de la boca como a manera de rana. Y sale y engaña a los moradores de la tierra y nos dice que hay fuego que cae del cielo unido con todo este engaño. Y el fuego que cae del cielo es Pentecostés. Pero todo esto que estamos hablando son falsas manifestaciones. En otras palabras, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, familia? Lo que nos está diciendo es que lo que se va a levantar en Estados Unidos, que va a traer el engaño, es la falsificación, una falsificación del día de Pentecostés. Una falsificación de los eventos que ocurrieron en el Pentecostés se van a dar en la tierra, específicamente comenzando en Estados Unidos y luego se va a regal por el mundo. ¿Y cuál es esa falsa manifestación del Pentecostés? Pues para entender la verdadera manifestación del Pentecostés, tenemos que ir, para entender la verdadera, para entender la falsa, disculpe, tenemos que ir a la verdadera. Entonces, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a ver cómo todo esto se va fortaleciendo. Y Dios nos está mostrando algo lindo. Vamos a ver el verdadero Pentecostés para entender cuál es el falso Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo número 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Noten que nos dice aquí que qué ocurrió en el Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifestó el derramamiento del Espíritu Santo? El fuego que cayó del cielo. Dice que los discípulos empezaron a hablar en qué? En lenguas o en idiomas. En otras palabras, si regresamos al escenario, al panorama que nos está pintando el libro de Apocalipsis sobre el engaño final, la falsificación del Pentecostés. Entonces, familia, está claro. La rana tiene, ataca con su lengua, ¿verdad? Una falsificación por medio de espíritus de demonios que se está dando parecido al Pentecostés. ¿Qué estamos viendo, familia? Estamos viendo la falsificación del Pentecostés por medio de el falso don de lenguas. Es una falsificación del verdadero don de lenguas que se dio en hechos. Se va a ver en el final. Y estas manifestaciones unidas con esta falsificación, los milagros, señales y prodigios, es lo que va a unir a todos los cristianos a unirse junto al sistema de Babilonia. Ahora, vamos a hablar un momento sobre el don de lenguas. Y no quiero, por favor, que malentiendan o malinterpreten sobre las personas que creen verdaderamente que la manifestación de lenguas que se está dando dentro de los movimientos carismáticos. No estoy hablando del don de lenguas en sí, perdón, estoy hablando, no estoy hablando de las personas que practican el don de lenguas, este don de lenguas, sino estoy hablando de la manifestación. Las personas, yo entiendo y creo, según mi experiencia, son gente muy sincera, gente que quieren servir al Señor y quieren hacer las cosas bien, que no están conscientes de que esta manifestación que se está dando dentro del cristianismo es una falsificación, es un engaño, es una mentira. No es una representación del Espíritu Santo, sino de otro espíritu. Ahora, que no sea yo el que hable, vamos a dejar que la Biblia nos enseñe cuál es el verdadero don de lenguas. Sigamos leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 5. Vamos a dejar que la Biblia nos explique qué es el verdadero don de lenguas. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud porque estaban confusos y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice que cuando los discípulos entonces, después de haber recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, si recuerdan, habíamos hablado sobre el bautismo del Espíritu Santo, es la culminación de la obra de santificación cuando el ser humano se ha sometido completamente, cuando se ha entregado el yo, cuando está listo para morir por su Señor, entonces recibe. El ser humano está preparado para recibir todo el poder del Espíritu Santo. Y dice que ellos llenos del Espíritu Santo salieron a hablar en qué? Hablar en lenguas. Y dicen que la gente que estaban ahí estaban confundidos. ¿Por qué? Porque les oía hablar en su propia lengua. La palabra lengua es la palabra idioma, ¿verdad? Dialecto, cosas que se entiende. Ellos dicen, ven acá, estos muchachos no son galileos, estos muchachos no son hebreos. ¿Cómo es que yo los entiendo en mi lengua de la tierra en la cual yo vengo? Esta es la fiesta de Pentecostés, que era una de las fiestas en las cuales todas las personas venían a Jerusalén. O sea, que había muchas personas, y lo vamos a ver ya mismo, de diferentes partes del mundo que vinieron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Noten lo que sigue diciendo el versículo número 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos nosotros hablar? Cada una en nuestra lengua en la que hemos nacido. Este versículo es la clave para entender lo que es hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque ellos mismos se preguntaron, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en qué? En nuestra lengua en la que hemos nacido. En otras palabras, cuando los discípulos están hablando en lenguas, ellos no están confundidos porque no entienden lo que los discípulos están diciendo. Ellos están muy claros y entienden lo que los discípulos están diciendo. Porque dicen que ellos están escuchando su idioma, su idioma en la cual nacieron, el idioma en el que se hablaba en su casa, en su país. Dicen, ellos están hablando y yo los entiendo porque ese es el idioma en el cual yo me crié. Noten esto, versículo 9. Ahora nos va a mostrar de dónde vienen las personas que están en Pentecostés, que están en Jerusalén escuchando esto. Dice, versículo 9. Familia, más claro, no canta un gallo, como decimos en Puerto Rico. Aquí está claramente dicho, claramente expresado y reflejado lo que es el don de lenguas. Es la capacidad sobrenatural de hablar un idioma que usted no conoce, que no entendió. ¿Por qué? Porque eran galileos, ¿verdad? A lo mejor conocían un poco de griego, quizás un poco, quizás arameo, ¿verdad? Hablaban en su idioma natal. Entonces, aquí nos está diciendo que estos galileos que hablaban en hebreo, entonces, ¿qué está pasando? Están hablando y no están hablando su idioma, están hablando otro idioma por medio del poder del Espíritu Santo, el don de lenguas. Y ellos lo están escuchando en su idioma natal. Y están diciendo ellos, los oímos hablar en nuestra lengua, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Familia, aquí no hay manera de darle vuelta al asunto, a la manifestación del don de lenguas en Hechos capítulo 2. Es claramente el poder de hablar un idioma desconocido. Por ejemplo, yo hablo el inglés y el español de manera muy, muy fluida, ¿verdad? Porque me crié con ambos idiomas. Y hay veces que las personas dicen que yo tengo el don de lenguas. Y yo les digo, no, yo no tengo el don de lenguas. ¿Por qué? Porque yo me crié con el inglés y el español. Y los aprendí. Fui a la escuela, a la universidad, y tomé cursos en ambos idiomas. Ahora, si yo empezara a hablar de momento ruso, que yo no he estudiado, no he ido a estudiar y no conozco ruso, si yo empezara a hablar ruso, entonces usted podría decir que tengo el don de lenguas. ¿Por qué? Porque es el poder sobrenatural de hablar un idioma desconocido para mí, que yo no aprendí. Y yo tener esa capacidad de compartir el evangelio. Quiero tocar, hablar un punto sobre, ¿cuándo fue que comenzó este asunto de las lenguas? ¿Dónde fue que comenzó el asunto de las lenguas y los lenguajes? Pues, familia, esto es muy sencillo. Esto comenzó en la torre de Babel. Si usted recuerda la torre de Babel, en Génesis capítulo 11, dice que los hombres estaban unificando la maldad nuevamente, ¿verdad? Después del diluvio, los hombres estaban levantando la torre de Babel con el propósito de varias razones. Pero una era porque pensaban que si venía un diluvio otra vez, que entonces, si hacían una torre alta, el diluvio no se los iba a llevar. Aunque la promesa de Dios era que no lo iba a hacer nuevamente. Pero otra razón era que decía que querían llegar al cielo. Es una representación o un símbolo de que el ser humano quiere ser como Dios, ¿verdad? Quiere levantar su propio imperio, su propio reino y llegar al cielo. Pero en la torre de Babel dice, Génesis 11, que cuando Dios descendió, ¿qué ocurrió? Dios descendió y Dios los escuchó, vio lo que estaban haciendo. ¿Y qué hizo? Génesis capítulo 11, noten lo que dice. Versículo 6, es aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7, Génesis 11, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí comienza el problema con las lenguas o con los idiomas en que Dios para evitar que el mal se consolidara y tuviera amenazado el linaje por el cual iba a venir Cristo. Entonces Dios envía, ¿qué cosa? Confusión, confundió la lengua, los idiomas y empezaron a hablar diferentes idiomas. Y como nadie podía entenderse, no podían trabajar juntos, no podían comunicarse, todo el mundo se esparció y se salieron. Pregunta, ¿el plan de Dios funcionó? Sí, claro que funcionó, ¿verdad? Porque no se consolidó el mal y se regó. Ahora, recuerden que eso fue con el propósito de proteger y cuidar el linaje por donde iba a venir el Mesías. Ahora, ya en el libro de Hechos, Cristo viene, Cristo es victorioso y Cristo asciende. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora este evangelio tiene que ser predicado al mundo. Ahora que se cumplió el plan, esa primera parte del plan donde Cristo ha venido y ha sido victorioso. Ahora, ¿cuál es el asunto? Ahora el asunto es llevar este evangelio al mundo. Pero, ¿cuál es el problema? Que los hebreos no hablan otros idiomas fuera de lo que ellos aprendieron. Entonces, ¿cómo van a llevar este mensaje, este evangelio al mundo si no lo conocen los otros idiomas? Pues, familia, Dios entonces envía el don de lenguas como el primer don explicado en el día de Pentecostés con el fin de qué? De que ahora ellos pudieran predicar el evangelio a las demás naciones, a las demás personas que hablaban en otros idiomas. Y por eso, si usted recuerda, decía en Hechos capítulo 2 muy claramente que ellos escuchaban en su propio idioma, ¿qué cosa? Escuchaban las maravillas de Dios, dice Hechos capítulo 2, versículo 11. En su propio idioma ellos estaban hablando, ¿para qué? Para compartir el evangelio. Noten que el don de lenguas, bíblicamente, es para llevar el evangelio, es para darla a conocer a personas que no conocen. No es para la edificación de la iglesia personalmente, sino es para compartir. Es un método de evangelización, de llevar este mensaje a aquellos que no lo conocen. ¿Por qué le digo esto importante, familia? Porque nos enseña esto, familia, que Dios cuando da los dones, no es para nosotros encerrarnos exclusivamente, sino es para adelantar la causa. Es para llevar el mensaje a otros. Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 2, que se utiliza el don de lenguas. Le doy un ejemplo. Todavía, perdón. Un amigo que conozco me habló de una situación en donde estuvo en un país, en donde se terminó en un país donde no hablaba el idioma, ¿verdad? Y en medio de esa situación, terminó en una situación donde no pudo comunicarse, pero quería comunicarse. Dios le dio el deseo de comunicar el evangelio con unas personas que estaban ahí, estaban en una situación donde no tenía otra manera de comunicarse. Y dice que esta persona empezó a hablar, ¿verdad? Con estas personas que estaban ahí, empezó a hablar en su idioma. Ahora, él no conocía el idioma, pero él, por medio de este evento, se vio la manifestación del Espíritu Santo, que le dio la capacidad sobrenatural de hablar un idioma desconocido para él. Y esa persona, entonces, pudo compartir el evangelio con una persona que no tenía en ese instante. Fascinante. No estoy diciendo para nada, familia, que el don de lenguas no es necesario. Sí, es muy necesario, ¿verdad? Pero no tan necesario hoy en día como lo eran estos tiempos. ¿Por qué razón? Sencillo, porque el evangelio ha sido traducido, la Biblia ha sido traducido a casi todos los idiomas y todos los dialectos que aparecen en el mundo. O sea, cuando comenzó el origen de la iglesia, el primer don que Dios le da es el don de hablar en lenguas. ¿Con qué propósito? Para compartir el evangelio, para iniciar la predicación del mundo, la predicación del evangelio a todo el mundo. ¿Funcionó o no funcionó? Bueno, funcionó claro y contundentemente porque usted y yo estamos aquí y el evangelio está en todas partes del mundo y todavía hay lugares donde se sigue esparciendo el evangelio. Ahora, ¿es necesario hoy en día como era antes? No, no es tan necesario, pero todavía se puede utilizar en ciertos contextos como el ejemplo que le acabo de dar. Pero esta manifestación de que es lo que se enseña hoy en día, que es que se ve en todo el cristianismo, ¿verdad? Que está creciendo y agarrando auge, este carisma, lo que se conoce. Esta manifestación del Espíritu Santo, donde las personas dicen, la evidencia de que tú estás hablando en el Espíritu Santo, esa evidencia es que, es que usted está hablando en lenguas, es que usted tiene el Espíritu Santo. Le hago una pregunta, ¿será eso bíblico? Pues familia, si usted estudia en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, donde está mayormente la confusión, usted notaría en 1 Corintios capítulo 14, algo muy interesante, ¿verdad? Vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 12, el 14 lo voy a explicar ahora. 1 Corintios capítulo 12 dice, versículo número 7, pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otra profecía, discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Noten aquí repartiendo cada uno en particular como él quiere o como él desea. Noten que dice que el Espíritu Santo reparte los dones como el Espíritu cree necesario que se tienen que utilizar dentro de la iglesia, pero no dice que todo el mundo recibe el mismo don, no dice que la manifestación de que tienes el Espíritu Santo es que tienes, es que estás hablando en esta lengua, en este idioma que nadie entiende. Cuando vimos claramente que Hechos dice que el hablar en lenguas es hablar en idiomas que las personas conocen y entienden y comprenden, no es hablar en algo raro. Y aquí dice que el Espíritu reparte cada uno, algunos reciben unos dones, otros reciben dos, otros dones, algunos reciben más que otros, pero el Espíritu las reparte. Y noten lo que dice, bien claro, en 1 Corintios capítulo 12, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pregunta, Pablo, ¿son todos apóstoles? No, claro. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad, pues, los mejores dones, mas yo muestro un camino aún más excelente. Noten que Pablo está hablando y diciendo que estos dones se reparten y no todo el mundo tiene los mismos. Dice, todos hablan en lenguas. No. O sea, todos tienen la habilidad sobrenatural de hablar un idioma. No. Se le da el Espíritu Santo de acuerdo como necesita. Todos interpretan lenguas. O sea, también el poder sobrenatural de escuchar un idioma que usted no conoce. ¿Y de qué? Y de entender lo que está diciendo y de compartir lo que está diciendo otra persona. Y vemos esto, familia. La gente también se confunde mucho en 1 Corintios capítulo 14 con el asunto que está ocurriendo en Corintios. Y le voy a dar un ejemplo bien sencillo de entender lo que está pasando en Corintios. Corintios es una ciudad cosmopolitan y vienen muchas personas de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Podríamos decir que es como la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y personas que vienen de diferentes partes del mundo, que trabajan navegando y en diferentes tipos de comercios, llegan a Corintios y a veces llegaban por unos días, a veces unas semanas, unos meses. Depende del tipo de negocio que están haciendo. Y pues cuando venían y querían ir y querían participar de la iglesia. Y llegaban a la iglesia y pues me imagino que las personas quizás eran líderes de su iglesia en donde ellos vivían y ellos querían cantar, querían orar y querían quizás predicar. Pero ¿cuál es el problema? Que hablan idiomas diferentes a lo que se habla ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios? Dice, si usted no viene con un intérprete, si usted no habla el idioma local, entonces cuando usted va a orar o a predicar, usted no está edificando. Nadie se está edificando porque nadie lo entiende. Pablo dice entonces, cuando vayas a venir, trae un intérprete o alguien que interprete tu idioma para que entonces pueda compartir, porque si no, nadie se puede edificar. Ese es el contexto. En la Reina Valera, como es un español un poco más antiguo, a veces el idioma se da para confundir. Pero yo le invito a que usted en oración lea y busque en las versiones más modernas cómo explican y muestran todo esto que le estamos hablando, familia. Y note, familia, que la Biblia no dice, por sus dones lo conocerás. Note lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venididad, bondad, fe, mansedumbre y temblanza. Hay una diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que se le debe dar y manifestar en cada cristiano, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza. Todo eso debe ir creciendo y aumentando en la vida de un cristiano. Pero la Biblia no dice, por sus dones lo conocerás, sino dice Cristo en Mateo 7, 17 y 20. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que por sus frutos los conocerás. Noten que no dice, por sus dones los conocerás. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque los dones, familia, se pueden falsificar. Por eso decía que en Apocalipsis y en los versículos que leímos que estaban manifestándose estas falsas señales, prodigios, milagros dentro, entre esta falsa manifestación. Lo que nos está diciendo es, tenga cuidado con esta falsa manifestación. Tenga cuidado con aquello que se está dando. ¿Por qué? Porque se puede falsificar. El enemigo también puede hacer aparecer milagros y hacer este tipo de cosas. Entonces, no es por el don que se identifica al cristiano, sino por el fruto. Claro, los dones también se utilizan, pero tiene que estar el fruto primero. Tiene que ver una base en lo que se está dando para que, para que entonces Dios pueda manifestarse, porque Dios no se va a manifestar por medio de alguien que no está creciendo en el espíritu, que no está siendo santificado, que no está mostrando los frutos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, cuando hablamos de este asunto de los espíritus, ¿verdad? Mucha gente piensa que el que no habla en lenguas, entonces no tiene el Espíritu Santo. Y muchas personas, incluso que conozco, que dicen que han cometido el pecado imperdonable porque se rieron o se burlaron de en don de lenguas. Y por eso ya ellos no pueden ser perdonados. Y eso a mí me causa mucha tristeza, especialmente con personas muy cercanas a mí. Y yo decía, ¿qué cómo? Que usted cree que porque usted de alguna manera se rió o no creyó en el don de lengua que usted ha cometido el pecado imperdonable. No, familia, el pecado imperdonable, familia, es el pecado que usted no le lleva a Dios. Génesis 6, 5, dijo el Señor, En otras palabras, lo que está diciendo es que el ser humano es que el Espíritu Santo está tratando de llevar al ser humano al arrepentimiento. Pero el ser humano cuando no se arrepiente, cuando el ser humano no quiere llevar sus pecados, entonces el pecado no es perdonado. No porque Dios no puede perdonar pecados o porque no quiere, sino porque usted no se lo lleva. El pecado imperdonable es el pecado que usted no confiesa, que usted no le lleva al Señor por no escuchar al Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a Saúl en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, cuando dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Por qué se apartó el Espíritu? No porque Dios no quiso trabajar y ayudar a Saúl, sino que Saúl endureció su corazón y no quiso escuchar al Espíritu Santo. Y ese es el pecado imperdonable, porque no llevó sus pecados ante Dios, para que se los perdonara. Entonces, cuando hablamos de estas manifestaciones del Espíritu, ya habíamos leído en 1 Juan 4.1, Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Repito, y quiero hacerlo de una manera respetuosa, el Espíritu de Dios no se manifiesta de esta manera con este falso carisma que estamos viendo, que no está en la Biblia, sino que la Biblia dice que son los frutos del Espíritu y los dones, y entre esos dones está el don de lengua, pero no es hablar un idioma desconocido, sino es un idioma conocido. Entonces, si no es el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu es, familia? Bueno, hay que la Biblia nos enseña a probar los espíritus, y por eso dicen Isaías 8.20, que leímos anteriormente, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo que estamos viendo, familia, entonces, es que si no dijere conforme a la ley y los profetas, a la ley y el testimonio, es interesante notar que este movimiento carismático que se está levantando y está agarrando fuerza entre todo el cristianismo, enseñan que la santa ley de Dios está puesta a un lado, enseñan que la santa ley de Dios ha sido abolida, enseñan que la santa ley de Dios ya no es necesario para los cristianos vivir de acuerdo, sino que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Ya habíamos hablado sobre ese tema anteriormente. Pero noten Jesucristo, como dijo, en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea, los que enfatizan que son cristianos, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Familia, Cristo dice, hacedores de maldad, ahí está, habíamos hablado de la palabra anomia, maldad es violador, violar la ley, transgresor de la ley, esa es la maldad, el pecado. Entonces, Cristo dice, tú dices que echas fuera demonios, tú dices que haces milagros, tú dices que haces todo tipo de sanación y todo tipo de profetizar, pero sin embargo, algo tan básico como la santa ley de Dios, tú la has puesto a un lado, tú la has olvidado. ¿Cómo es que mi espíritu se puede manifestar por medio de ti cuando algo tan básico como los diez mandamientos, cuando algo tan básico como identificar la ley de Dios, que identifica y separa la santidad del pecado, ¿cómo es que me puedo manifestar contigo si algo tan básico no estás haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo, familia? Nos está diciendo Apocalipsis que este movimiento carismático, este movimiento de falso don de lenguas, donde se está levantando todos estos predigios y milagros, esto es lo que está uniendo a todo el cristianismo y como habíamos hablado anteriormente, es lo que va a llevar a unir a todas las iglesias en este movimiento ecuménico, para luego entonces dar el paso al frente, para entonces ir a donde los gobiernos del mundo, para entonces levantar este sistema de falsa adoración juntos. Ahora, ¿cuáles son las dos pegas que unen a todos los cristianos, familia? Pues uno, ya habíamos hablado, es el domingo, ¿verdad? El domingo como el día del Señor, eso es una de las cosas que une. Pero ahora estamos viendo otra segunda pega, que es esta manifestación de este falso espiritismo que se está levantando, y donde el don de lenguas es una de las características que identifican esta falsificación, este sistema que se está levantando. Y si notan, familia, se está uniendo a manera rampante. Alguna gente, cuando me escuchan hablar de estas cosas, me dicen, ¡ay, por favor, eso que usted está hablando no tiene sentido! Que el movimiento carismático está uniendo a todos los cristianos. Pues familia, para que yo no digan que yo se lo dije, les voy a mostrar lo que dice. Desde el Vaticano salió en sus noticias, esta noticia que vamos a leer es de Roma, Italia, el 30 de mayo del 2017, hace unos años atrás. Noten lo que dice. Unos 30 mil seguidores de la Renovación Carismática Católica estarán en Roma esta semana para celebrar el 50 aniversario del movimiento con reuniones y misas, culminando en una vigilia de oración conducida por el Papa Francisco, dirigida por el Papa Francisco, en el Circo Máximo. ¿Qué es lo que están haciendo? Hay una renovación carismática que está ocurriendo en Roma. Noten lo que sigue diciendo la noticia. ¿En la vigilia de qué cosa? En la vigilia del Pentecostés. Recuerden que es lo que está diciendo Apocalipsis, que hay una falsa manifestación del Pentecostés. El Papa se dirigirá a los participantes durante una vigilia de oración ecuménica. ¿Verdad? Noten como Pentecostés ecuménico. El martes los organizadores le dijeron a los periodistas que esperaban que los participantes provengan de unos 200 países de todo el mundo. Y de estos alrededor de 300, escucha bien, son líderes evangélicos y pentecostales. Si acuerdan, habíamos dicho, son los que faltan oficialmente para firmar los acuerdos iniciales del movimiento ecuménico, los pentecostales evangélicos carismáticos. Sigue diciendo, hablando el primero de junio del 2014, el Papa expresó la esperanza de que tanto los grupos carismáticos evangélicos y católicos compartan la misma oficina como una señal de qué? Como una señal del ecumenismo, familia. ¿Qué está diciendo aquí? Que el mismo Papa está diciendo, y los mismos líderes carismáticos estamos viendo, familia, también evangélicos pentecostales. Esto es lo que está uniendo el movimiento ecuménico. El carisma es lo que le está dando el sello final y este movimiento de carisma, este falso espiritismo se está manifestando, familia, en todas las denominaciones cristianas. Se está dando este asunto. Noten también esta cita del libro, Evangélicos y Católicos Juntos en una Misión Común. Dice la página 97, en términos más generales, la propagación del movimiento carismático a través de canciones, oraciones y estilos de adoración van más allá de los círculos carismáticos oficiales y han hecho una gran contribución para reducir las barreras entre los católicos y los evangélicos. ¿Qué están diciendo? Que todo este movimiento carismático es lo que está uniendo a todas las iglesias, familia, y está haciendo que se manifieste esto. Ahora, le hago una pregunta. Esa es la manifestación del espíritu donde la gente está con este vocerío, con todo este carisma, con todo este... Porque la gente a veces nos dice, ay, ustedes no tienen el espíritu. Y yo le pregunté, una pregunta, ¿cuál es la primera función del espíritu en este contexto? Pues según Juan 16, 7 y 8, Cristo nos dijo, a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la primera función del Espíritu Santo? Es llevar al ser humano al arrepentimiento. Es llevar al ser humano a reconocer, identificar el pecado. Pero vemos entonces en estos ciclos, familia, donde hay mucha conmoción, mucho sensacionalismo, muchas emociones envueltas, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo quiere hacer qué? Quiere llevarnos a la obediencia. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, ¿mediante quién? El Espíritu, el Espíritu es santo. Entonces la Biblia lo dice, que lo que quiere es llevarnos, ponernos, convencernos de pecado, para luego reconocer nuestra condición y ponernos para que podamos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Dice 2 Tessalonicense, capítulo 2, 3 y 14. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuevamente, el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, utilizando la verdad, nos quiere llevar a qué? A la santificación, a la transformación de carácter, a restaurar el carácter de Dios. Esto no es un asunto de emociones. Esto no es un asunto de la gente como está gritando y brincando y corriendo. Todo esto que se está viendo y se manifiestan en los círculos carismáticos, familia, sino que la obra del Espíritu Santo es llevar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a su palabra. No este caos que vemos. Noten 1 Corintios, capítulo 14, 33 al 40. Dios no es Dios de confusión, sino de qué? De paz. Hágase todo decentemente y con orden. Esta confusión, esto que estamos viendo en las iglesias, familia, lamentablemente, me duele decirlo, pero no es orden, no viene de Dios. Y esto, el enemigo utilizando la música, utilizando todos estos medios, familia, lo que estamos entendiendo y comprendiendo, que se está manifestando y se está creciendo. Y son señales que nos ayudan a entender que estas cosas no son de Dios. Aunque por más emocionante que sean, por más vivas que sean, por más que parezca que hay algo, familia, la Biblia dice que la obra del Espíritu Santo es que vivamos de acuerdo a su palabra. Y le hago una pregunta, ¿se está viendo o no se está manifestando esto que nos está hablando Apocalipsis, capítulo 16, en medio de las manifestaciones de las iglesias cristianas? ¿Este carisma está o no está creciendo? Claro que sí, familia. Ahí están algunos reportes. Cada año se va creciendo y fortaleciendo. Solo le quise mostrar ese, mostrando dónde el movimiento carismático está uniendo a los evangélicos, pentecostales, católicos. Todo se está uniendo el movimiento ecuménico. Es la señal que nos dice que las cosas se están acercando, porque el próximo paso, después de dar ese paso oficial del ecumenismo, es entonces ejercer presión sobre los gobiernos. ¿Para qué? Para entonces empezar con el asunto de las leyes cristianas que quieren imponer, como ya habíamos hablado. Todo esto se está dando, familia, y por eso dice Lucas capítulo 21, 28 al 31. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Familia, entonces, viendo estas señales, viendo lo que nos está diciendo, explicando el libro de Apocalipsis, entendemos y comprendemos que se está acercando. Y cuando regresamos a Apocalipsis capítulo 16, noten que dice que estas son las cosas que reúnen a las personas para la gran guerra del Armagedón. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, estas señales, milagros, prodigios, haciendo todas estas manifestaciones carismáticas, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto es lo que va a llevar familia a que este movimiento se levante y trate entonces de llevar al mundo a atacar al pueblo de Dios, atacar a aquellos que quieren ser fieles. A medida que todo esto se vaya desarrollando, familia, la Biblia nos dice que las cosas irán peor en peor y todo esto se van a manifestar. Y dice Apocalipsis capítulo 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando todo esto se levante, cuando Babilonia y todo surja y se levantan en contra del pueblo de Dios, familia? En el próximo tema que tendremos, vamos a ver cómo es que Dios va a responder. Las plagas están cayendo, todo está siendo, ¿cómo es que Dios va a responder? Responder finalmente a este último atentado del diablo de destruir el pueblo de Dios, aquellos que quieren ser fieles a última generación, esos 144.000 que están sellados. Familia, vamos a ver cómo Dios va a responder de una manera poderosa. Así que lo invito a que sigan en sintonía con nosotros para seguir estudiando y disfrutando de este estudio tan fascinante. El próximo tema entraremos más de lleno, así que esperamos verlo. Gracias y que el Señor los bendiga abundantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!